Buenos días chicas, feliz sabadito. Ayer ya no les cerré el vlog porque se nos hizo un poco tarde, ya llegamos tarde al hotel. Ahorita de hecho también ya van a ser las 11 de la mañana. Nos amanecimos con la sorpresa de que está lloviendo y creo que todo el fin de semana va a estar lloviendo acá en Metinia. Ahorita vamos a ir a desayunar y pues los planes que habían de ir a la fiesta pues ya no, se cancelaron. Y también el de ir a la playa, así que solamente vamos a buscar el lugar donde nos vamos a tomar la foto, esperemos que sea abierto. Ya les voy a estar mostrando. Es aquí. Llegando al destino por la derecha. No hay mucha gente. No, no hay gente esperando, no se ve. Vamos a desayunar chicas. ¡Suscríbete al plato! ¡Muy bien! ya está se me está quitando los churritos que me hice la mañana para estos gatos remojados de ir venir ahí a comer bueno el labial este que me puse es el de jackie hernández no 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 fue de jackie hernández fue el del drama queen que les va a mostrar en el vídeo pasado y no se me quitó pero pero no comí como desquiciada comí despacio y por eso yo creo que no se me quitó pero tomé café también vamos a ver qué tal porque está muy bonito el color creo que se llama frida brida porque les quería grabar un vídeo bueno les voy a grabar un vídeo especialmente mostrándoles los labiales porque no se los mostré todos solamente fue un color y ahora este es el otro este me lo traje para probarlo a ver qué tal pues ahorita vamos a ir a buscar el lugar a ver si está abierto para tomar una foto como les digo con miren ya se me están deshaciendo los disquechurrillos que me hice en la mañana con el agua y al parecer no no va a dejar de llover así que bueno ahora todo van a ver cómo van a ver con mi chongo ya porque los churros van a desaparecer y y y y y y y y y Ahorita ya está solo nublado Le damos la vuelta a la vuelta Estaba apagado todo el café Ojalá esté abierto lugares donde estamos Acá lo tengo que ir buscando en Colombia Sí, ahí mero cerquita de donde estábamos caminando en la playa No estábamos caminando era ahí de Atlantic Avenue Uh, esto es amarillo ¿Verdad? Si hay gente en la bicicleta Para caminar ahí, mira Pero a ver si hay bicicleta Chicas, está lloviendo bastante Miren Ya encontramos el lugar y si está abierto De la vez pasada que habíamos venido estaba cerrado Pero ahora el detalle es Que si vamos a llegar como gatitos mojados allá Es aquí a la vuelta pero estamos en el parqueadero Pero empezó a llover así de pronto Y vamos a esperar un poquito a ver si baja tantito Para no mojarnos tanto Porque me quiero llevar la cámara para grabar Pero no quiero que se moje tampoco Ni mi celular Ay amor, luego ni sombrilla atrás Me parece que tiene un poco la vuelta Y lo bueno es que es el parque por todo el día, no? Ya fuimos a tomarnos las fotos chicas Las trajimos al carro Para no cargarlas ahí por si vuelve a llover Pero ya salió el sol bastante fuerte Y este Y luego se las voy a mostrar chicas Luego ya que llegue a la casa les muestro la foto Porque no dejaban grabar ahí adentro De hecho les voy a poner un clip A ver si me lo paso a mi esposo Él era el que estaba grabando ahí Y al final le dijeron que no, no podía grabar Así que este Ahorita vamos a ir a dar la vuelta y a la playa solamente Para no irnos también muy tarde a la casa A ver si Nos tomamos una foto luego Por allá en otra área que queremos A ver si encontramos No te acuerdas donde éramos? Donde te dije De que estaba el La estatua esa Si era para acá ¿Es la que usabas? Si Vamos No 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 Yo quiero de aquellas para que me lleves paseando Para dos Si ¿Y la esa? Para dos Vamos a ver si rentamos una de estas Si Pero tenemos que ir por todo esto aquí nada más Ah Si Si ¿Por dos horas? ¿Por cuándo tiempo? ¿Por una hora? Si Para ir así así ya Si, para ir así así ya ¿No? ¿Por dos? ¿Por dos? Pues dos Pues dos Vamos a ir pedrando los carros normales Vamos a rentar una bicicleta chica de estas para dos personas Para dar una vuelta por aquí pero es como esta que tiene canastitas Es así Para dar la vuelta por todo esto miren Aquí tienen su área de bicicletas ¿Sí? Ok Then This This is a fixed one-wheel This is the real one And this is the only brake Just stop Pull it down When you want to continue make sure it's all the way up Parking lot pull this side Ok Got it Any problems issues you can stop on any station power ・・ for the same type of bike like this one And any case you need to bring it back here You're only allowed part to ride on the back path Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos acá. Estaba bien loco. chaoticamente. l jederyeo walks. д Purify. la mayoría del tiempo está lloviendo ya terminamos de hacer todos lo que vamos a hacer como les de muchas veces ha pasado aquí aquí al banco y chicas pues como les contaba ya esté ya nos fuimos a la fiesta chicas y yo me traje todo mi outfit estuve buscando ayer outfit me estuve como 3 horas en el closet buscando, pero bueno estuvo que saque bastantes vestidos que ya no me quedan vestidos que nunca me voy a poner que me quedan demasiado cortos saque bastante, bastante ropa, hagan de cuenta que me quedé sin vestidos y pues, bueno pues creo que voy a poner una yarda, estaba pensando la vez pasada, poner una tiendita en Ebay y pues la que quiera chicas ir y puede pasar a ver ahí en Ebay las prendas que tengo ahí que estoy vendiendo, pero no sé no sé, no me he puesto las pilas en eso, si como saben en mi canal de belleza tampoco he estado al 100, entonces imagínense solo necesito un poquito de tiempo y ya para empezar a poner las cosas, que pues más que nada es eso chicas, es tiempo, tiempo para poder hacer las cosas pues bueno ahorita si, después de esto pues creo que ya nos vamos a la casa este no, no fui tampoco de shopping, no compré nada, nada más a eso venimos bueno ya nada más que lleguemos a la casa este, vamos a ir a ver también que estamos preocupados por pollito que se quedó ahí en la casa y ya les muestro allá la foto que nos tomamos y todo eso chicas este, ya no les cerré el vlog pero bueno aquí me quiero despedir llegamos a la casa todo bien, gracias a Dios y pues aquí está pollito este, quiere estar afuera lo saqué un rato afuera pero este están limpiando afuera la yarda y hay un perro que no es de aquí y como que se le queda viendo raro le quiso dar como un manotazo entonces mi esposo dice no, mejor mételo a la casa no vaya a ser que el perro se lo va a llevar y ellos como están entretenidos allá afuera pues no se van a dar cuenta que se llevan al pollito así que mejor lo metí aquí a la casa y estaba gritando porque como que no le gustó que lo metiera aquí a la casa estaba viendo que me llegaron unos paquetes y ay, sorry sorry que se le va como el color ah, sí me llegaron esos paquetes que tengo aquí estos y pasamos a la pulga mi esposo y yo de pasada y compramos pan trajimos pan y pasé a una tienda a comprar este la semana pasada me compré una faja chicas en la pulga de esas fajas que son así ay no esta me la dio la chava en una en una bolsa diferente pero bueno pareciera que es un este una faja de estas pero no es una faja de estas de de cinturilla que les llaman cinturillas pero la pedí así en este color porque no tenía pink la que me había vendido era pink pero me quedó chica entonces esta semana fui y se la cambié me dio esta que es la cinturilla que voy a estar utilizando ahora para hacer ejercicios y la semana pasada me compré un pantalón y este mi esposo me preguntó después que si solo un pantalón me había comprado le dije si me dice bueno la otra semana te voy a dar para que te compres otros porque le gustó y me compré dos más dos pantalones más y bueno entonces pues yo bien contenta verdad porque me dio para comprar otros pantalones pero bueno chicas les quiero agradecer que me hayan acompañado hayan estado aquí conmigo como siempre muchas gracias bendiciones a todas a todas donde quiera que se encuentren estaba pensando también en el sorteo que les parece si les sorteo un pantalón de esos colombianos que cuando yo saque la ganadora la ganadora me va a decir su talla y yo le voy a estar mandando el pantalón a este nuevo por supuesto no de estos nuevo voy a ir a la tienda porque ahí está la muchacha los domingos y les compro su pantalón pero va a ser en el sorteo ya lo estoy armando ya me falta poquitito nada más para grabarlo y ponerle las cosas y pues ya para tener el sorteo espero que todas participen todas las que están aquí para que tengan una oportunidad me encantaría que se lo ganara una de ustedes que siempre está aquí así que chicas me despido bendiciones a todas aquí hace mucho mucho calor pero demasiado que se los juro estoy sudando y aunque estoy aquí en la casa con el clima pero bueno que muchos se despiden pocas ganas sin irse y bueno yo aquí me quedo con pollito y nos vemos si Dios quiere en el próximo video bye chicas 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 chicas